¿Su nombre es joven? Genji Mael Ibargonsolí. ¿De dónde usted? De Colombia. ¿De Colombia? Y ahora van a Brasil. Sí. ¿Y qué se siente vestir los colores naranjas? Bien, es un bonito color y más encima el equipo que siempre lo representamos y tratamos de dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo se han preparado para ir a ganar a los brasileños? Bien, aunque es un poco duro el entrenamiento, nos ponen a hacer harta resistencia y bien. Muy bien. ¿Y usted? ¿Su nombre? Emilio Calderón. Emilio, cuéntanos de esta experiencia linda que van a vivir en Brasil. Es emocionante y es bonito representar a Cobreloa y vamos a dar todo, todo, para ganarles. Está duro el tema, pero van bien preparados, ¿no? Sí, nos han entrenado duro allí y nosotros somos zorros. ¿Totales? Sí. ¿Y usted, joven? Mi nombre es Jonathan, soy de Bolivia, tengo 11 años, cumplo 12 el 12 de enero. Viajamos a Brasil a jugar, a Argentina y Paraguay. ¿Cómo se imaginan las canchas brasileñas? Grande, con mucho calor y cansador correr, harto. ¿Cuántos días van a estar en Brasil? No sé. ¿La semana? ¿Por ahí? Sí, por ahí. ¿Ya? Y van por el título, me imagino, ¿no? Sí, a ganar. Perfecto. Ya, pues que les vaya muy bien. Ya, gracias. Ahí está la poderá que va.